Saludos amigos, miren aquí estoy en Tijuana Pues tengo a un joven, antes un niño de 10 años Que estuvo él en el meeting de Lomas Taurinas Preséntate con nosotros y recuérdanos que vistes, que sucedió y como fue ese día para ti Pues recuerdo que ese día era Marcelo Baltazar ¿Qué edad tenías? Pues yo tenía 10 años en el año de 1993 Recuerdo que íbamos a ir al meeting del candidato a la presidencia de la república El licenciado Luis Donaldo Colosio Y pues era una colonia bastante marginada en aquellos años Ciudad de Tijuana ha crecido muchísimo Era pues pura terracería, recuerdo que llegó el candidato Que no quiso a sus escoltas, llegó la policía municipal con él Él con un carácter muy enérgico, recuerdo que él corría a sus escoltas de la policía municipal Él iba el comandante de la policía municipal Entonces él llegó al lugar, había muchísima gente Recuerdo que había pues como un pasillo, ¿no? Lo que era la calle principal de terracería Y él iba, apenas podía caminar entre la multitud Y llega y se sube al presidio, ¿no? Era una tarima de madera con su membrete Y me acuerdo que en esa ocasión, pues él empezó su discurso Era un discurso muy bonito, ¿verdad? Recuerdo sus palabras, ¿no? De México tiene hambre y sed de justicia social, decía él Entonces recuerdo que estaba yo en la calle principal Y pues él estaba arriba como en la loma Y en esa ocasión, pues se terminó su discurso Estaba la música y de repente se escucha un estallido La Culebra estaba Ajá, la de la banda Machos Estaba la canción de La Culebra de la banda Machos Entonces se escucha un estallido y la gente que estaba ahí a mi lado Recuerdo que había una señora y decía Lo mataron, lo mataron, se agarró llorando Y pues yo no lo podía creer No, pues yo consternaba, pues era un niño, recuerdo Recuerdo cuando venía Pues rápido llegó la ambulancia Y recuerdo que lo subieron a la ambulancia Y el candidato, pues estaba convulsionando Y también al mismo tiempo En unos instantes venía la multitud de la gente Igual como cuando él iba ingresando Pero traían cargando al presunto responsable Recuerdo que lo traían cargado de los brazos La misma multitud, bañado en sangre toda su cara Y pues realmente fue algo muy impactante para mí No, pues yo era un niño de 10 años Recuerdo que Pues la verdad se estigmatizó mucho a Tijuana Desde esa época, pues Tijuana siempre tuvo su distinción A nivel nacional por inseguridad y todo eso Pero pues la verdad ha cambiado mucho la ciudad Desde los enfoques sociales y culturales Sobre todo en materia de seguridad Y otras cuestiones, la migración y todo eso Pues amigos aquí está un testimonio viviente Seguramente por ahí nos vimos Tú tenías 10 años Yo en ese entonces tenía 33 En ese 23 de marzo de 1994 Aquí en Tijuana Pero allá en Lomas Taurinas En esa hondonada En donde pues la muerte de un hombre Cambió, cambió a un México A un México que aún pues gracias a Dios Tiene ahora esperanza Pues mil gracias ¿Algo más que nos quisieras comentar? No, nada más eso Sí fue muy impactante Este Creo que la población como ahora Pone sus esperanzas en muchas personas Que luchan por la sociedad Y en aquellos años pues la sociedad Había puesto su esperanza En el licenciado Luis Donaldo Colosio Que desgraciadamente pues perdiera la vida De manera inesperada Pues sí Hay una mano que hizo esos disparos O dos manos Y hay unos actores intelectuales Que por desgracia están ahí vivos Y viendo después de más de casi tres décadas Que la justicia a ellos no les ha alcanzado Sí, así es Bueno, pues mil gracias por esta entrevista Y amigos, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!